El evento en realidad es una reflexión de cuatro sectores que componen el mundo que en el siglo XXI va a hacer que vayamos progresando. Esto es el sector gubernamental, pero también el multilateral, internacional, el sector académico, el sector corporativo y la sociedad civil. Y la suma de esos cuatro sectores, que son los que permiten el progreso social, se reunirán aquí en Lima durante la semana del 9 al 13 de junio, convirtiendo efectivamente Lima en la capital mundial de la educación durante esa semana. Nosotros somos un país de contrastes. Entonces, al mismo tiempo que vamos a ser la capital mundial de la tecnología y la información, somos un país en el cual todavía muchos de nuestros docentes y muchos de nuestros alumnos no tienen acceso todavía a Internet. Nosotros tenemos en ese sentido que todavía tenemos como un reto en trabajar en cuál es la política nacional en relación al uso de tecnologías de información en el aula, que va desde el punto de vista de cuál es el estándar mínimo que tienen que tener todo colegio en relación a número de computadoras por alumno, cuáles son los servidores que deben de tener y el tipo de conexión que deben de tener, toda la parte que son los fierros y los cables. Y también todavía tenemos que trabajar y tenemos pendiente esa ruta de cuál es la política nacional en relación al uso de la tecnología de información, no en saber cómo usar la computadora, sino en el uso de la tecnología de información de manera transversal en toda la currícula. Esta ruta en la que ya estamos embarcados, de tratar de profundizar eso, de avanzar más rápido en que la computadora llegue al aula, avanzar más rápido en el uso de tecnologías de información como parte de currícula, es una ruta en la que ya estamos como país, pero en la cual tenemos que avanzar más rápido. Más de 5.000 docentes participarán en Virtual Educa, lo que significa para el país ayudar a preparar a quienes van a educar a nuestros hijos en el uso de estas tecnologías de la información. Y la pregunta es, ¿de qué vale un computador si no tenemos, cómo conectarnos? ¿De qué vale un computador si nuestros niños no tienen la información y la preparación como personas? Este es el gran reto, los docentes, trabajar con los niños y ayudarlos a construir una nueva escuela, las escuelas virtuales, ayudar a construir un país diferente, un país con desarrollo, un país con equidad, un país con justicia, pero sobre todo un país con tolerancia, pero que además esté dispuesto a convivir pacíficamente.